Pero si yo ya sabía que todo esto pasaría, como diablos fui a caer. Me relleva la tristeza, que desgracia, que torpeza, que manera de perder. Muy buenas noches, ya estamos de regreso, a la gente que está preocupada, viajamos, ida y vuelta alrededor de 1900 kilómetros hasta la Ciudad de México, hasta el Estadio Azteca. Muy buenas noches, ya estamos de regreso, viajamos, traemos ojeras, no hemos dormido, llorando, tratando de resolver la pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó el viernes por la noche, Mauricio? Sí, al medio tiempo, teníamos una fiesta en el Estadio Azteca, montamos doblemente, montó una carpa, teníamos una fiesta con todos los chilangos, todo era felicidad, todo era risa, cielito lindo, y de repente, en dos minutos, perdimos todo. En dos minutos perdimos todo, estamos a un paso fuera del mundial, ahorita estamos fuera del mundial, porque estamos en un repechaje, ahorita estamos fuera del mundial. ¿Qué pasó? Ni modo. ¿Qué pasó? Es que no. No, es difícil, ¿no? No hay palabras, ¿no? Es difícil dar un punto de vista después de haber presenciado ese partido el día viernes por la noche en la cancha del Estadio Azteca. O sea, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Un primer tiempo en donde México salió, pues, a presionar a rival, salió jugando muy bien al fútbol. Luego, Honduras empezó a carburar, empezó a tocar la bola, empezó a conjuntarse. ¿Empezó o lo dejamos? No, empezó. ¿Lo dejamos crecer? No, no, empezó, empezó, porque México tuvo la primera vez y no nos aprovechó. Te digo que los tres cambios que hizo José Manuel de la Torre, yo creo que sacas al Chaco Mijimén Morse al minuto 56 para meter a Guardado, después el cambio al 65 de Reina por Aquino, de Reina era tu mejor hombre en el partido, y pues ya al final lo de Chicharito, pues ya es desesperante, ¿no? Ya fue la última bala que tuvo José Manuel de la Torre. Se va el Chepo de la Torre, dejando el Azteca totalmente enfurecido, la gente estaba enojada, triste, llantos, gente quemando las camisas, una cosa realmente espantosa. Todavía sale el Chepo de la Torre en conferencia en prensa en la noche diciendo, yo no me voy. Bueno, eso fue antes del cese que ya se dio por la madrugada, ya entra el sábado. Ok, sí, se da la conferencia en prensa en prensa en prensa en prensa en prensa. Hay algo, o sea, hay algo más a fondo que un simple análisis de un partido. Mi punto de vista, la teoría que yo defiendo es que los jugadores jugaron a Chepo de la Torre, ya no estaban contentos con él, ya los jugadores se vieron en segundo tiempo, caray. Diego Gaines viene jugando en el Porto y luego le hace eso, Carlos Cosley, donde no mide bien la bola y se lo lleva y luego le define. O sea, ¿cómo? Sí, oye, el primer gol se ha sido dejando que dé la vuelta, Moreno en una barrida que dices tú, oye, en el español lo vemos cada semana y no lo hace. Pero bueno, se va a chacar por la torre. O sea, es lamentable, pero hay que pensar mal, eso te da a pensar mal. Y para mí los jugadores son los que lo corren, que no defendieron la postura de su director técnico, Justino Confianzale, y dice, yo creo que medio llorando el tipo, yo no sé qué tanto cinismo le quepa ese tipo. O sea, ¿no he conocido a alguna persona más cínica en el mundo que él? No, no, no. No, de verdad, él no tiene escrúpulos. No, 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 él no tiene nada. No, 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 él nada más le importa esto. No, no, no. Él nada más le importa esto. Que la selección mexicana venda 100 mil colectos y llene del estadio. Que la selección mexicana venda anuncios. Que Javier Hernández patrocine pan de estos para lonches. Eso no te le importa, eso no te le importa. O sea, no le importa, no le importa más. Yo creo que yo sí le doy la cara de tristeza a Justino Confianzale. Son hipocresías. Son hipocresías. Se va. Se va. De verdad, no lo cegamos. No lo cegamos. No lo cegamos. Se va el Chepo de la Torre dejándonos una y el inventario estaba viendo los números. Realmente patética, Mauricio. De siete juegos que hemos jugado, ha ganado uno México. Y fue aquel 1-0 contra Jamaica, muy apenas, por cierto, de ese partido de hoy en Kingston. Este, 1-0. Tenemos cinco empates. Y ahora la derrota contra Honduras. Estamos en cuarto lugar. Mal. Con cuatro goles hemos anotado. O sea, realmente... Vamos a pasar. Vamos a pasar. No, pues hoy estamos fuera. Por eso, Humberto. Por eso. Yo creo que sí le vamos a ganar esta persona. Mira. Se sigue, ¿no? Todo se arregla ahorita, por lo mejor. No, no creo en eso. Sí, sí. No creo en el Fair Play. No creo en el Fair Play. Ah, ya, bueno. Ah, lamentable. Mientras no se vaya Justino Confianzale de ahí, de ese lugar, todo va a seguir igual. Vamos a mandar unos saludos muy especiales a los hongureños. Patrachos, que por ahí se lo damos. Aquí tenemos los nombres. Juan Carlos, Heriberto, Raúl, Samuel, Pedro. Saludos para todos ellos. Estuvimos también un saludo esta mañana en el aeropuerto. Estuvimos con grandes figuras del fútbol mexicano. Por ahí se ven sus fotos. Este es de Jaguares de Chiapas. Estuvimos ahí en conferencia de presa con Jaguares de Chiapas. Después del triunfo de ayer 1-0 ante el equipo de León. Oye, por ahí fue un penarritos, ¿eh? Bueno. Ahí fue un penarrito de León. ¿Cómo te cargas? Un saludo para Carlos Ochoa. Un saludo para David Oteo. Un saludo para Osvaldito Martínez, que también ahí no nos tocó. ¿Cómo te tapas gente en el aeropuerto, eh? Eh, bárbaro. Aquí no nos tocamos a nadie. Pero bueno. ¿Algo más de la selección? No, pues nada. El Fernando Atena. El Fernando Atena llega al lugar. Se va a solapar todo. Chepo de la Torre va a dirigir. Va a mandar a El Fernando Atena. Si no nos hagamos. No. O sea, claro que no. No es cierto. No es cierto. No, porque ¿sabes qué? Chepo trajo a El Fernando Atena. O sea, por favor. ¿Tú crees que el director no le va a decir? Uy, Chepo. Yo creo que... Ayúdale a El Fernando Atena. Asesóralo. No, yo creo que... Mira, con tanto dinero que ganó el Chepo de la Torre, ahorita el Chepo ya quiere ir a su casa a descansar también. Ya está cansado. Fue una disputa muy fuerte con la prensa, sobre todo. Y el Chepo de la Torre va a su casa a descansar. Yo aquí mi pregunta es, ¿estamos seguros de que vamos al Mundial, verdad? Vamos a ir. ¿Va a El Fernando Atena como técnico? No sé. Esa es mi única duda. Si Luis Fernando Atena, porque también ahorita acá el técnico metes, ¿no? De última opción. Pero bueno. No, es el técnico. O sea, es más allá. Es fondo. Ok. Si en cualquier caso montará y mientras no te reanimear el sabor, la cosa va a decir igual. Oye, no gana el profe Cruz. ¿Algo más? No, pues ya, no. El martes juegan con Estados Unidos. En Ohio. A las 7 de la tarde. Gracias a... A Panamá. A Jamaica, por cierto. Me metió gol. Me metió gol en Panamá, porque si no, ahora sí que estaríamos totalmente fuera. Vámonos con la fecha 5. Ah, la fecha 9. La fecha 9, perdón. De la Liga MX. De la Liga MX. El día... ¿Nos vamos con el viernes? Le, dale, dale. No lo vi, no lo vi. El de Querétaro, no. No, la verdad es que no lo podíamos ver porque estábamos en el estadio. Y el día sábado, por ahí, pudimos ver el encuentro, primeramente América-Monterrey. Un partido donde Monterrey, pues, sacó a 7 canteranos. Por ahí, este... La incorporación de Gracia. Buen jugador, buen... Por ahí se tiraba la banda un poquito. Entró a Power en el segundo tiempo. No se vio... No se vio mucho. De ahí eran pocos minutos. Y, pues, el América también llenó de... De... De suplentes. No, no digas eso. ¿No? ¿No? América no. ¿Tampoco a Valenzuela? ¿Es titular? Pero no juega de Liga. ¡Es titular! Ahí te van los suplentes. ¡Es titular! Aldrete no es titular. ¡Aldrete es titular! Aldrete no es titular. Luis Gabriel Rey no es titular. Tony López entró, no es titular. ¡Ah, entonces, eh, eh! Tony López entró, buen inicio. No es titular. Contra Inición titular de América, ¿y cuántos son suplentes? Nos faltaron cuatro. ¿Quién, Humberto? Aquí va la Mosquera, titular. Maza Rodríguez, titular. ¡Ay, por favor! Jiménez, titular. Y Nina. Y Nina, titular. Faltaron cuatro. Son mejores los que jugaron el día sábado. No, no, no. O sea, es mejor el Puba Pimentel que el Maza Rodríguez. Se le mueve todo, o sea, ¿para qué? América va a completar el completo. América va a completar el completo. Y no pudo ganarle a Gallardo con más abultadamente. 1-0. Y con ello el árbitro. ¿Qué decirlo? No era penal de Ricardo Osorio. Lo marcó, no lo marcó. O sea, no, ya. Ah, bueno. Si vas a decir eso, pues ya muere. No, pues. Si muere, no, pues sí. Pues este sí va a seguir. Como dice un conductor. No, pues no lo marcó el árbitro, entonces no es penal. Pues este sí va a ser pesado. O sea, si va a ser pesado. O sea, pobre, ¿no? No, pues, ¿qué más te digo? Le peguen la mano a Osorio. Por eso. Pero Osorio la tiene pegada al cuerpo. No, la tiene aquí. Por favor, hombre. ¿Qué quieres? ¿Que esté así o qué? Para mí sí es penal. Mano sobre el balón es penal. Ah, claro. Es penal. Mano pegada al cuerpo, no sé. No le tiene penal. La tenía así. ¿Cómo no? Así. ¿Cuánto era de distancia? Muy corta. Muy corta la distancia. Pero va y desvía la trayectoria del balón. No, 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 no. No, 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 no. Y Monterrey, en lapso del partido, jugó mejor que América. Y se vio un resultado. Uno cero muy apenas de América. América no generó mucho fútbol. Rubén Sambuesa sigue muy perdido en la cancha, la verdad. Parece que el tipo nada más entra a patear. Osvaldo Martínez muy perdido en el campo. El Quid Mendoza, una posición muy extraña que le puso Miguel Herrera. Y, pues, ahí está el caso. Los canteros del Monterrey, la verdad, me agradaron mucho. Este chico, gracias, que entró en el segundo tiempo, muy habilidoso. El Gerardo Moreno, que jugó en medio campo. El Gori García, que jugó por esa línea de cinco, que formó el Profe Cruz. Y el Neri Cardoso. Oye, Neri, que ya fue mucho, ¿no? O sea, otra vez a él lesionado. Peleándose en Twitter. Peleándose, diciendo que el árbit no sé qué, no sé qué. O sea, ya como que ya Neri Cardoso se perdió un poco. La fina de llano, la jugada que tuvo de gol. Bien, no, jugó bien a llano, como sea. Efraín Juárez, oye, también tuvo dos, tres esbordes buenos. No, tuvo dos, tres esbordes buenos para... Yo no sé cómo Neri Cardoso algún día pudo ser considerado un jugador de fútbol. Pero bueno, ni el chiste. Yo primero metería a este chavo Bernardo, que jugó en el Clásico, en esa línea de cinco. Antes que... Oye, y Darwin en la incorporación de tercer central, ¿no? Darwin Chas. Darwin Chas jugó como tercer central. Osorio. Y el equipo este Marlon de Jesús Pavón, que la verdad, en unos pocos minutos tuvo la oportunidad de verlo. Caray, chivo, va. Parece todo menos jugador de fútbol, ¿no? No sé, no sé. Creo que le va a costar mucho. Hay que hablar ahorita con los de Melec que nos vendieron. Creo que le va a costar mucho adaptarse. Y lamentablemente, mientras nuestro Humberto Suazo, pues no va a tener ese acompañante. No sé, Chirite, el grado para que un tiempo más vaya fuera de él. Oye, ¿cuánto tiene que no? No, hagamos el grado. Lleva mucho tiempo. Y Madrid al caray solo en punta. Es muy difícil. Es muy difícil así. Y Monterrey... Tres juegos del Profe Cruz. Según Monterrey, ordenado. Pero ordenado. Sí, no ha ganado ninguno. No ha ganado. Ah, pues se ha ganado. Un partido de nueve disputados. Ah, en la liga. Es una liga. No, yo te digo, los últimos tres del Profe Cruz. No, no, yo estoy en la liga. No, pues ya olvídate, joder. Van a cumplir un año que no van a visitar también. No, bueno. Sí, vamos. Monterrey sigue ahí y ni si es tigre, si es de la vida, arribita, ¿eh? Sí, tigres es tigres. Tigres es trece. Y Monterrey es catorce. Sí, es. Bueno, y el día sábado aquí en el daero, el volcán, para toda la gente que le estuvo tirando a los tigres que se fueron, es muy difícil la situación. Yo creo que estar bajo una tormenta eléctrica es arriesgar tu vida sin ningún sentido. La gente que se fue, muy respetable la gente que se fue del estadio. Gracias, Chepo, por lo que nos dio, hijo. Nos dio, nos dio muchas cosas importantes, Chepo de la Torre. No, pues, para responder a un tuit que no... No, ahorita hay tiempo, caray, oye, no, pierdas el hilo de hecho. No, no, bueno, pues, la gente ahí es donde vemos al público. Ya, síguela. Gracias a ellos nos pagan el viaje a México. Sí, ya, síguela. Bueno, no, pues, habla tu tuit, pues, qué delicadito andas, qué delicado andas, qué interesante. Pues, síguele, no te mereces con Chepo de la Torre. Pues, nos están mandando un tuit. ¿Quién? Señor Pedro Contreras. Se nos ha aventado el número uno de tu café. Señor Pedro Contreras mandó un tuit. ¡Váste para allá! Está volteado esto. Aquí mandó un tuit donde nos está pidiendo el señor Pedro Contreras, con gusto lo atendemos. ¿Qué va a salir del tema Tigres? Eh, bueno. ¡Pues no, que me estás defendiendo Tigres! No, yo no lo estoy defendiendo. No, me estás diciendo que mucha ambición de los jugadores. ¿Ambición? ¿Cuál ambición? ¿Qué está hablando de la afición? Bueno, dale. Ok, el primer tiempo de Tigres en un error de palos que regresó, por cierto, a la titularía después de dos partidos. Cayó el primer gol de Denígris y el primer tiempo, aburridísimo, no, la gente estaba dormida. Y el segundo tiempo que se reanudó por ahí de las 9.30, 10 de la noche, estábamos monitoreando el juego. Con dos pelotazos de Guadalajara fue que consiguió el 2 y el 3. El 2, pues una jugada donde paro, no sabes si salir o no, Marco Fabián le gana, le apunte el balón y anota el 2 a 0. Y el tercero en una falta cobrada también por Marco Fabián. Segundo palo, llega a fierro totalmente solo, remata y 3-0. Eso fue los goles del equipo de Guadalajara y de este lado Tigres. Por cierto, fuera de lugar, el primer gol de, cuando la baja, se la bajan a Pulido, está fuera de lugar. Sí, yo lo veo. ¿Quién fue el que se hiciste? Está un poquito adelantado. Yo veo que Lobos está adelantado, pero Lobos no parece que le bajó al balón. Pero no se la bajó a Lobos. ¿Quién se la bajó a Lobos? No, no, el mismo, Pulido. Pulido no está en upside. Lobos sí es en upside. Pulido no está en upside. Ahí va. Y el gol de Pulido, el segundo gol, el penal de Juninho y el tercer gol. No sé. No, digo, si fue el tiro a Lobos, pero Pulido le pegó con la mano. Y sí desvía la trayectoria del balón. Y en las cédulas estaba diciendo que el árbitro se lo estaba poniendo a Viñegra. No sé cómo se vio por ahí. Sí, sí. Tigres sigue sin caminar. Digo, liga su tercer empate consecutivo. Este, no sé, Ricardo Ferretti al próximo partido regresa a la banca. Van al Estadio Azul. La invasión. No sé qué. Ya pues, ¿ya puedo hablar? Ya adelante, adelante. Es un tema complicado el caso de Enrique Palos. La verdad, caray, a Enrique Palos lo sentaron en el partido contra Jaguares. Inició el matute. Contra Veracruz. Y pues el matute dudó en la jugada, en el gol de Jaguares. Ahora regresa Enrique Palos a victualidad. En el primer gol, para mí, tiene culpa porque se queda colgado a medio camino. En el segundo. En el segundo gol también tiene culpa. Palos porque sale y sale mal. Y caray, oye, yo te diría, Enrique Palos, si te está dando la oportunidad, pues no me desperdices, hijo. Yo sé que estás nervioso porque en la banca y no sé qué y todo. Pero eres profesional. O sea, ¿qué? En la banca. En la banca. Eres profesional. Debes de sacar todo y debes de volver a tener esa confianza para que el director técnico ya no te saque. ¿Pero qué estás mostrando ahí? Oye, pero también, pero también, también eso de cambiadera de porteros. Digo, no estaba jugando tan mal Enrique Palos. Como no, si había tenido muchos errores. Sí, la verdad, sí, como que para... Bueno, yo no... Para mí sí. Y ahora Enrique Palos, caray, demuestra que está nervioso. Aunque no está listo, puede volver a jugar. Y sería interesante ver si contra Cruz Azul mete al Matute. O sigue Enrique Palos. Y el tema Tigres... O si no es el tercer portero, ¿quién es? Serán Fernández. Y el tema Tigres en la defensa sigue estando muy mal, la verdad. Y el tercer gol de Guadalajara, la Palma Rivas, que en primer lugar no era por izquierda. La Palma Rivas estaba jugando, se perdió en la marca. Me comentabas que Darío Burbano ya está... Ya está firmado por ustedes. Aquí el punto es el siguiente. Aquí el punto es el siguiente. En la banca de Tigres van a abrir una nueva asiento. Y pues lo tienen que cubrir. Ven a Burbano para sentarnos en la banca. Como Lugo, como Guido, como... Yo te diría una cosa, Burbano. Si es que algún familiar tuyo, o alguien león, saluda a la gente león, no vengas aquí porque te van a sentar en la banca. Aquí tenemos refuerzos a reforzar la banca. ¿Por qué? Aquí hay jerarquías, ¿eh, Burbano? Aquí hay jerarquías. Antes de firmar el contrato, piensa bien lo que vas a hacer. No vengas con la idea de que vienes a un equipo grande. Y aquí no te ganas el puesto jugando bien. Vas a la banca. Pulido, regresando, Billion, que Pudido lleva cinco años. Va a regresar Pulido a la banca. ¿Con qué motivación crees que Pulido sigue? No, pues no, y con qué. Bueno, la motivación que tiene ahorita y que mejor un club grande lo vea y lo venda en próximos años, es la motivación que tiene. Pero de jugar y ser Tulán en Tigres es muy complicado mientras estén las jerarquías. Entonces, piénsalo bien, Burbano, ¿eh? Antes de venir. Porque la carrera de Lugo se está yendo al vacío. La carrera de Pizarro se está yendo al vacío. Porque la Copa MX no es lo mismo. O sea, juegas contra equipos como el Zacatepec, muy pobres. O sea, entonces, piénsalo bien. El día sábado, Chihuahua, tengo cuatro programas anteriores diciendo el gringo Torres no está jugando a nada, Tuca. No juega a nada, el tipo está perdido en la cancha. Cuatro gringo Torres de que vio a Tigres ha dado medio tiempo, bueno, que se compra Pumas. De eso está viviendo. No, no, el tipo está, se funde en la cancha. Y luego meten a Manuel Viniegra. Con todo respeto, Viniegra. Con todo respeto, la verdad. Chihuahua, no sé. No, no quiero insultarlo, ni si nada, nada malo, pero yo la verdad, sí. ¿Antes que Vino? Sí, antes que Vino Pizarro. ¿Pagaste cinco millones de dólares? Sí, sí. ¿Te peleaste en Argentina? Con clubes europeos, sí. ¿Para traértelo? Y que empiecen a calentar al minuto treinta y cinco del primer tiempo, duren del treinta y cinco al cuarenta y cinco, y todo el segundo tiempo se la pasan tortando así en circulito. Comiendo palomitas. Así están todos, mientras no saquen a esos, pero bueno. Ahí está, es el tema de Tuca Ferretti. Nueve puntos, ¿cuántos disputados? Ya son nueve, tres, veintisiete, quítale uno. Veinticuatro puntos. Está en treciavo lugar. Pero diría Tuca, en declaraciones, ven al octavo, estamos a cuatro puntos. Así es la mentalidad, es un técnico perdedor. No, bueno, no es un técnico perdedor. No, no es un técnico perdedor. No, no es un perdedor. ¿Cuánto le ha salido campeón en México? Una vez. En treinta y dos años que tiene dirigiendo, por favor, es un técnico perdedor. Pero ¿cuánto le ha salido líder general de campeonato? ¿Y eso qué te da? ¿Líder general? ¿Qué te da? ¿Ser uno en la liga? ¿Ser uno? ¿Qué le ha dado? Vámonos. ¿Ser uno en la liga? Vámonos, vámonos, se nos va a dar tiempo rápido. Bueno, Pumas, Pachuca quedaron 0-0. Además, hay como información, malísimo el partido, por cierto, de los dos. Externando al técnico, el Ojitos Mesa. Y del otro lado, Trejo. Pero bueno. En fin, es grave. Otro partido, el equipo de Jaguares dio la sorpresa en la fecha. Ganándole 1-0 a León con gol de Carlos Ochoa de penal. Este, un partido malo, por cierto, había estado viendo el primer tiempo. Había dos tiros a dar por todo el primer tiempo. Una cosa realmente lamentable. Y el equipo del Atlas, que también se suspendió un rato al partido. ¿Sí se suspendió un rato al partido? Sí, por la tormenta eréctrica. Yo lo vi todo y nunca se suspendió. Con gol. No, no, lo estábamos monitorando. Yo lo estaba monitorando en medio de Twitter. Gol, dos vales de Omar Bravo. Gol de Orozco, Chuletita, que entró de cambio. Y Santos empató. ¿Dale, dale? No, no, pues. Santos empató. Santos empató dos. ¿Pues qué? Dos goles de Omar Bravo y... ¿Y Atlas sigue sin ganar en casa, caray? No, en general. Atlas no ha ganado. Humas no ha ganado. Y Atlanta no ha ganado. No, Atlanta iba a tres puntos. Atlanta 2-2 con Morelia. De veras. Iba a ganar. A toda la gente que nos ve en otras partes del mundo. Nuestra liga mexicana es así, señores. El último lugar, con nueve partidos disputados, tiene tres puntos. Y puede calificar todavía. Y puede calificar. Así es nuestra liga. Grandita liga MX. ¿Algo más? No, pues dale. El día domingo. El día de hoy, pues la verdad no vimos a favor del Cruz Azul Toluca. Partidos moleros que tienen que ganar uno. 2-1 ganó el equipo del Cruz Azul Toluca. Entró por ahí el Camerunés. Dicen que malísimo. Por cierto. El Camerunés que entró al Cruz Azul ganó el Cruz Azul 2-1. Y la semana que entra, pues, recibe Monterrey al equipo de Pachuca. Si no estoy mal. Y Tires va a Cruz Azul. Y Tires va a Cruz Azul. Ok, ya regresamos. América contra Santos. América contra Santos. Viernes 20 de noche. Buen juego, ¿eh? Buen juego. Buen juego. Pero siempre son buenos juegos. Pinta para hacer buenos juegos. Oye, y lo de Cholos. Lo de Fidel Martínez. Cholos 3-0 ganó. De Fidel Martínez a Veracruz que se está cayendo. Se está cayendo Veracruz. No, el tema de Veracruz es que ya entró en la realidad Veracruz. Primera temporada León le llegó el aire hasta semifinales. La segunda temporada yo con ni 20 puntos hizo, no me acuerdo. Y ahora Veracruz ya también le está costando. Ángel Reina, pues, no estuvo. No estuvo porque estuvo convocada a la selección. Y pues ahí está. Es el tema de Veracruz que le cuesta mucho. Le cuesta mucho salir adelante. Y en la América, pues, el superlíder. Otra vez regresa a la América. Líder general. No, 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 la tabla, la tabla. América, líder general. Morelia, después que empatamos contra el Atlante. ¿Qué más? ¿Qué vas a poner ahí? Ay, Dios, no sabe nada de NFL y eso. Vamos. No, no, este es tu momento. No, 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 dale. Yo, la verdad, no, no, de NFL y yo, nada más, pues, mis riders perdieron. El 7-21 ante Indianapolis. Y ya. Bueno, no, hombre. Es tu espacio. No, ¿tú pusiste el NFL? Te vamos a regalar tres minutos. No, ¿tú pusiste el NFL? No, no, yo nada más voy a hablar de este partido. ¿Y para qué lo pones entonces? Ganó Indianapolis, 21-17 a mis riders. ¿Algo más de...? No, no, pues, coméntanos algo del NFL. No, pues, que ganó. Él ya fue, se marcó la temporada con Peyton Manning de una manera impresionante. Dale, 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 dale. Bueno, yo te... Sal como tu ayudante. Siete pases de notación, Peyton Manning empata su equipo personal con Baltimore, que dejó ir a 18 jugadores. Y una de las cosas más importantes, si vieron hoy el partido San Francisco contra Green Bay, Antoine Bolden tuvo 200 yardas en recepción. Lo dejó ir para el Timor, la temporada pasada, se rumora, he escuchado, que como el Coach Harbaugh, son hermanos, el de Cole, el de Ravens, y el de San Francisco, le dijo, iba, fui campeón, ten, llévate a Antoine Bolden, y como el tipo es muy grande, es un gran aceptor, que te lleva al título. De los mejores de la liga. Eso se rumora, se rumora a los mejores de la liga. Y ahí está el tema. ¿Es mejor que el de Gigantes? Sí, ¿qué pasa? Sí, cómo no. Antoine Bolden lleva años en la liga. Un gran aceptor, un gran aceptor, la verdad. Ok, Pittsburgh perdió. Pittsburgh perdió con la Tennessee. Pittsburgh perdió con la Tennessee. Y Dallas fue muy ahorita. Dallas hoy te iba 13 a 10 ganando, con un golpaso que le acaban de meter a Tommy Romo en las costillas. Parece que se las quebraron, se las reventaron. Y ya se las había quebrado. Cuidado con San Luis, eh. Cuidado con Carneos esta temporada, ganó de último minuto con gol de campo a Arizona. Es bueno por ver, ¿no? Es bueno, San Bradford. Lleva varios años en la liga. Y en Arizona, pues, el eterno Carson Palmer, que es más... Oye, ¿qué agente tiene Carson Palmer, no? Para que lo vuelva a... No, yo sé lo enredo, malísimo, por eso salió. Digo, no, 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 yo sé. Pero siempre tiene equipo, o sea, desde Cincinnati, que estuvo con Reuters. Siempre tiene equipo, y es más malo que tú. Sí, sí. Y Patriotas, que ganó de último minuto a Vílde Búfalo. Un saludo a un comentarista aquí a la calidad, Ricardo García, que una felicitación hoy estuvo en la transmisión de Vílde Búfalo contra Patriotas de la transmisión de Fox Sport. Para toda Latinoamérica, un saludo. Trabaja aquí una difusora de Monterrey. Y éxito, Ricardo, eh. Bien, bien, bien. Me gustó mucho cómo transmitiste el partido. Y Vílde Búfalo, pues, perdió. Ella en mano en el coreback seleccionado, en el draft. Fue el titular de Vílde Búfalo. No, no jugó, no le gustó, no me gustó. No, Búfalo, jugó bien. Pues iba a ganar. No, jugó bien si perdió. Pues el último minuto es la... Eso es un análisis. Sí. No, porque... Qué pobre, ya no se ha ido a ver. No, la ropa, la ropa, quítala. De mi camisa de México, le dije ahí. Oye, ¿ve algo más? No, pues dale, dale. Saludos, oye, saludos a la raza del DF. A Miriam y Alan, que la verdad nos trataban. A la familia Hernández. ¿Serán Hernández? ¿Son familias? Ay, Dios. Yo estaba con los tarro, estaba muy bien. Oye, la raza por ahí que conocimos en el DF. Un saludo a toda la raza de Tepito. De los barrios bajos, señores. Hola, raza de Tepito. Muchas gracias. Señor Pedro Contreras, un saludo muy especial. Señor Ramón del Amillo. Estamos siempre siguiendo la transmisión en vivo. ¿Algo más? Dale, no, pues, ¿qué más te falta hablar? Ah, bueno, México, después de 40 años, va al Mundial de Básquetbol. Vamos al Mundial de Básquetbol. Checo Pérez el día de hoy perdió también. Una bola de excusas que pone Checo Pérez. Parece niña. Checo Pérez perdió. Checo Pérez en las carreras. Perdió en las carreras. Pero no pierdo, o sea, que no... O sea, sí, que es de los últimos dos. Ah, claro que no perdió. Sí, perdió. Perdió, eso es perder. De Fórmula 1. Como se mataban Betel y Fernando Alonso. Yankees está a 10 juegos en primer lugar. Probablemente quede fuera de la temporada. ¿Algo más? Sí, está en la temporada final. Que es un minuto, no, no está yo en el productor. Está en la recta final. De verdad, les recomiendo, sigan el béisbol. Está muy interesante. Hay divisiones que se van a cerrar hasta el último partido de la temporada. Boston, por ejemplo, ya le sacó gran ventaja a Tampa Bay. Detroit, a Cleveland ya le sacó más de 6 juegos. Texas y Oakland. Esa es una gran división. Ahorita Oakland está en primer lugar. Le saca ventaja a Texas. Y en la nacional, Pitbull, Cincinnati y Cardenales se están peleando. Ser líder general, ahorita es Cardenales. Viene Pitbull y atrás viene Cincinnati a dos juegos. Y luego en la que sigue, Dodgers, está en primer lugar. Ya le saca mucha ventaja a lo que es Arizona que viene en segundo lugar. Y en el comodín, en la nacional, el primer lugar es Cardenales. Y está a dos juegos Cincinnati. Que son más o menos los que van a calificar. Y Cardenales ahorita amarra una división. Y en la americana, el comodín está muy interesante. ¿Por qué? Porque Atlanta, porque Tampa Bay está empatado con Texas en primer lugar del comodín. Y viene abajo lo que es Cleveland y lo que es Baltimore. Están a dos juegos y medio. Y luego viene Yankees, que ya está acá creo que a tres juegos. Pero esa división y la liga americana se va a cerrar hasta la última. Hasta el último partido. Ya queda creo que medio mes. Bueno, queda todo septiembre. En temporada regular. Y va a estar muy bueno este. Lo recomiendo que sigan la Major League Baseball. Muy interesante el béisbol. Y bueno, gracias por el espacio que hay. Porque nunca me dejan hablar de béisbol. Gracias, gracias. Felicidades, muy buen análisis, la verdad. En América regresas a ser primero de la porcentual. Como dato me estamos mandando ahorita. Después, después creo que lleva como cuatro años sin jugar un partido. Un partido inicio. Tiene mucho tiempo. Y ya, el fin de semana, ¿eh? Con el Madrid. A ver si lo mete Carleto. A ver si lo mete a Ronaldo y a su partida. Bueno, Ronaldo hizo casi un saludo. Se ha lastimado. ¡Uuuh! Se ha lastimado por ahí con un... Y seleccionó Isco, ¿eh? Se ha lastimado Isco. Por cierto, Mechuto, sí, lo dijimos, no, netamente llega. Firmó con el Arsenal por los 50 millones de euros. Qué bueno que te fuiste, jugador pecho frío. Es perfil del Arsenal, así. Se va a arrepentir en Madrid de haber corrido al mejor asistente de la Liga BV. Ya nos estamos arrepintiendo bastante. Porque Isco ya se lastimaba de tres partidos y ya se las jugó. Vámonos, vámonos, vámonos. Está bien. Venga, chill. Venga, chill. Vamos. Sin dudar. Vámonos la próxima semana. Nos vemos. Chepo. Próxima semana. Chepo, chale la atención. Chepo, chale la canción. Oye, traigo, gracias a los internacionales el día de hoy. Oye, la de Capón, que por cierto, ya estamos en el Mundial. Y atrás, léele, ¿qué número traigo? Steve. Muy bien. Steve Chuga. Ok, saludos, saludos por ahí. Vente la canción, vente la canción. ¿Cuál? La que estaba, la que estaba. Ah, déjame la frase. Ah. Después. Vale. Que la paz y la gloria de José Manuel, el millonario de la Cable. Tipo se va. Porjado, señores. Ponme ese sueldo. Bien, Chepo, ¿eh? A dejarte por el... Permítalos. Bueno, ya ponen más para atrás. Ponen más para atrás. Vámonos, gracias.